Hola a todos chicos que tal estamos en un nuevo video de esta ocasión estamos de regreso con la continuación de la campaña del random lock de Pokémon Rafa Fuego Random Lock Bueno vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior que si recuerdan pues tenemos a nuestro, capturamos dos Pokémon en el, porque Mario es el primer Pokémon de ruta de la primera ruta Así que bueno tenemos a nuestro poderosísimo Dante que pues tenía que piel de habilidad, tenía piel tosca que ya era el tacto que al parecer les comentaba en el capítulo pasado que no está randomizada la habilidad pero bueno Y pues tiene ataques de tipo eléctrico así que pues está bien, está medio bien y lo leveleé a nivel 5 porque está a nivel 3 para que no hubiera ahí el próximo, el Pokémon más fuerte de Brock que está a nivel 14 Entonces aún tenemos, entonces tenemos que pasar por Bosque Verde entonces por eso no los quise levelear demasiado porque pues si no igual no sé ¿no? Entonces bueno también tenemos a nuestra hermosísima Nati que está, que tiene cabeza golpe que está a nivel 7 y tiene Pokémon pues ataques variados pero no me gusta el truco más que nada Y pues bueno he estado viendo que tengo muchas debilidades al menos ahorita tengo una debilidad en concreto que es por 4 a todo mi equipo que es este básicamente el tipo lucha Porque Nati es de tipo acero y ya me salto y ahí se lo de este vato para que no nos estuviera molestando ¿verdad? Y básicamente también este Dante es siniestro entonces la lucha le hace por 4 igual aunque sea igual hace igual mucho daño así que podemos capturar un Pokémon aquí nuevo porque esta es la ruta 2 Así que pues bueno vamos a ver, el primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un... ya saben que no me gusta ver Nosepass nivel 2, Nosepass podría ser clave, Probopass pero yo siento que faltaría mucho ¿no? Poketele, Pokéball, tengo 3, así que o se captura o se captura 1, 2, 3, ahí está vamos Y pues bueno el último comentario del último capítulo, del último video que tuve es este... Emir, bueno el último literalmente fue Moisés pero él ya tiene el nombre como es mi amigo mío Don Moy comentó Pero pues ya es mi rival, ya no puedo poner un nombre a su Poké, entonces vamos a ponerle como el anterior a él que era Emir Vamos a ponerle Emir Así que Emir, te vienes para mi equipo Por el momento no te levelearé Me hizo daño a los Pokés No, él tiene un objeto, a ver, datos Repelente, él tiene un repelente ¿y qué habilidad tienes? Si man, atrapa a Pokémon de tipo acero y ¿qué ataques tienes? Confusión, ok Yo creo que le voy a levelear a Emir fuera de cámara porque ahorita como nada más tiene confusión No nos beneficiaría mucho porque lo podrían matar y aparte es nivel 2, entonces lo levelearé fuera de cámara Y podemos capturar otro Pokémon en esta ruta que es Bosque Verde Y bueno, vamos a empezar, vamos a buscar Vamos a ver que se nos puede salir Vienen, vengan unos combates Pokémon, ok Vienen por acá, por acá hay una Pokéball Esto aquí no es Es por acá arriba ¡Primero Pokémon de ruta, que me han venido el que un! Sudoguodo Sudoguodo Muy bien Sudoguodo No le hace nada, voy a tratar de capturarlo Ojalá no tenga ataques de tipo lucha Porque donde tenga un ataque de tipo lucha me va a reventar A ver, vamos, por favor quédate Es nivel 4 Sudoguodo No tenga nada de tipo lucha Retroceso Ok Ok Le tengo una última Pokéball Trata, ok Por favor quédate Sudoguodo, quédate Una Dos ¡No! Y ya no tengo Pokéball, así que no se le puede capturar Así que hemos perdido Sudoguodo Tampoco es como que, uy, Sudoguodo O sea, como que Voy a cambiar básicamente porque Es Roca-Tierra O Roca No, creo que no le hace daño Bueno, pues sí Y lo paralizas muy bien No se mueve Ok, no, no se Se paraliza otra vez Genial Creo que ya tenemos al Al dios de la serie por el momento Adante El elefante Ok Vamos a ir a curar Y a comprar más balls Aunque creo que no tengo dinero Con la vida real Así que vamos a curar Que ya no tengo balls Así que, pues bueno Vamos a poder capturar hasta Hasta la ciudad que viene Saliendo de Bosque Verde Pero bueno Tampoco Sudoguodo Era como que lo mejor Pero también necesito más Pokés Para no Ah, a ver Si puedo comprar Pokéballs Pues lo único que puedo comprar Voy a comprar unas 10 Así que, pues bueno Lo bueno es que la habilidad De Nosepass Va a poder que atraiga Tipo Acero Aunque No sé si también sea Como que cuente O sea Ok, me fue un peligro Pasar por ahí Pero bueno Es que estaba en busca De una Pokéball Que hay aquí Para ver que nos da Y nos puede haber salido Un Ursuarín Ay, me va a dar gripe Yo creo muchachos Un Ursuarín Vamos a hacerle Impactrueno Otra vez Mientras no tenga nada De tipo lucha Todo va a estar bien Malicioso Muy bien Impactrueno Bien Golpe crítico Eso chingado Eso Sube a nivel 6 Vamos a aprender algo nuevo No Que nos va a dar Esta cosa Encontró Agua Mística Que es la agua Mística Mochila A ver Al llevarla Al llevarla La forma De lágrima De la gema Hace que se fortalezcan Los ataques De tipo agua Oh Muy bien Nos puede haber salido Un Bulbasaur Un Ivysaur Huida No quiero pelear Porque aparte Soy tipo agua Un Medichan O sea De lo que nos puede salir No es un pinche sudowoda Así que pues bueno Vamos a continuar Por acá Porque pues tenemos Que combatir Aquí hay otro Pokebola Un Metagross Nos puede haber salido Hermanos Un Metagross Imagínense lo genial Que pudo haber sido Tener un Metagross Desde un inicio Una valla Perazzi Muy bien O sea Si está randomizado Creo que el Todo Vamos a pelear Tenemos que pelear Para ir leveleando Al ataque Ok Al luchar contra El cazabichos Llano Graveler Es en serio Tío No tengo nada No le hace nada A los ataques Que tengo De tipo eléctrico Vamos Nati Legado Que me bajó Se suicidó El ataque Y ataque especial Ok Bueno Dante ganó 85 Y Nati ganó 85 Muy bien Ursuarin Ja Yo creo que voy a cambiar Para que se le quiten Las estadísticas A A Emir Y voy a volver A cambiar A Dante Muy bien Es que para que se vaya leveleando Dante es nivel 6 Digo Impactrueno Hiper colmillo Me va a bajar la mitad ¿Qué? ¿Cómo que hiper colmillo? Primera Primera vida que perdemos Tenemos 9 vidas No me digas No me digas que voy a perder El Loki ahorita Demolición Porque es normal Ok Me va a hacer daño Otra vez Vamos Vamos Hiper colmillo Es que no me lo creo O sea Todo lo que Tengo que Debí de haber capturado El Sudowood Dime que aprendes algo A nivel 4 Muy bien A nivel 5 Muy bien Emir Y no aprendiste nada En esos 5 niveles Vamos a curar Muchachos Que ya perdí La primer vida No Dante Dante ¿Por qué te moriste? Hiper Hiper colmillo Es normal O sea Tienes tapa a favor Pero es hiper colmillo Yo soy cine Hiper colmillo es normal ¿No? Vamos a Dante No Es que tengo muy mala suerte Muy mala suerte No Era empecé de alien Y todo por no haber capturado Dejar Pokémon Dante Perdóname Dejar La caja que 14 Es la de los muertos Dante Ok Vamos a aplicar la misma de ahorita Dante Vamos a cambiar aquí Para que siga subiendo de nivel O sea Nada más Así como Y no aprendió nada En los 5 niveles Que Todos los niveles que subió No aprendió nada Ok Tengo que carrear A Emir A menos de que aprenda algo chido Y sigo teniendo debilidad Y sigo teniendo debilidad Para el tipo Tipo Lucha Porque soy roca eléctrico Maldita sea ¿Peleare? Pues tengo que pelear hermanos Eh Hay que tener Tengo que haberle Tiene 3 Pokémon Whopper Emir Oye Creo que si ataca ¿Verdad? Pedrada No 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 ¿Por qué no cambié? ¿Por qué no cambié? No Dos Ok Eh Nati Paz Nati Puño Meteoro No me hace da tanto daño Demolición Vale No Pedrada No Tengo que me hace tanto daño Megacuerno Y a tu casa Hermano Ok Pineco Seré el próximo Pineco No Es tipo bicho Vamos Tipo bicho Vamos a darle Remolición No le hace nada Ok Tampoco Mi Megacuerno Le hace más daño Ok Golpe No hace tanto daño Y se confunde Muy bien A ver Megacuerno Ok Le hace más daño Polvo Cañón Dos Ok Uff Megacuerno Bien 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 Moltres ¿Es en serio Que mol Por qué Moltres Hermano No No manches Moltres ¿Es en serio? ¿Es en serio? Moltres Que no me lo Me lo estoy creyendo No Estímulo No me lo estoy creyendo Megacuerno No le hace nada de daño Demolición Hiperrayo Tío Tiene hiperrayo No Es que no tengo nada Contra Moltres No tengo No tengo nada Contra Moltres Estímulo A la larga Me va Vamos Naty Tú puedes Naty Tú puedes Eres mi inicial Vamos Naty Vamos Hiperrayo No, no, no Vamos Naty Vamos Voy a Voy a curar Tengo dos pociones Mira Naty Naty Necesita recuperarse Muy bien Vamos Naty Naty Tú puedes Naty Confío en ti Hazle un crítico O algo Es muy eficaz Vamos Demolición Vamos Ya no Cuidado Lo he dicho Hiperrayo No me hace tanto daño Vamos Naty Naty Todos alcen las manos En su casa Para que Naty Venza Para que Naty Venza Naty Chingada Madre Te amo Naty Te amo Chingado Mis respetos Naty Nivel 9 Subió Vamos No sé A qué A curar No me Es que no Moltres Moltres Es que no Puedo No puede Ser Moltres Hermano Moltres Chingada Suerte Nueve Vidas Y no hemos ni Peleado Contra el primer Contra el primer Líder Yo Me empezó a sudar La cola Porque Pensaba Hermano Desemperador Que no Que no Que no Soportaba Que no Soportaba Que no No Dije No Ya Con algo Que tuviera De tipo Fuego Y me matara A mi Naty Ya Vale A caca Muy bien Muy bien En la calle Tenemos otra Bol Eter Bueno Es que por acá Podemos Pelear Pues que Me conviene Quiero pelear Básicamente Para 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 Subir a Emir Linun Tipo Normal Hidrobomba No Tío No ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué me has 8 oídos? Tío Por favor La de hacer No me hace nada Sofoco No me lo creo No me lo creo Sofoco Gracias Charmilion Hermano Charmilion Me lleva La chingada Hermano ¿Es en serio? ¿Es en serio? Canto mortal Dentro de 3 turnos No 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 Tengo que Matarlo Picotazo Ok Si se puede Cuajo a 2 Vamos No 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 ¿Por qué? Dos capítulos Dos capítulos Dos capítulos Pero también Si todos mis pokémons Que tengo en el equipo Fallecen Este También se da por Perdido Lo que Entonces Solo duró dos capítulos Es que no me lo creo Hermano No me lo estoy creyendo Por qué Tengo esta mala suerte Hermano Por qué tengo esta mala suerte No Pero bueno chicos Hasta aquí ha llegado El capítulo de hoy Pues el final de la serie Porque hasta ahí llegó No me puedo creer Que tenga sofoco Que haya tenido sofoco Hermano No me lo creo E hidrobomba en linul Por qué todas las debilidades Las tenía yo Por qué Por bueno chicos De aquí ha llegado El video Si les gustó Por favor díganme su like Compártelo con sus amigos Y suscríbanse al canal Para más videos así Lo he dicho Un besote Y vamos a empezar Otra serie de otra cosa Porque el pokémons Para decir no es lo mío Lo he dicho Espero que les haya gustado Un besote Y nos vemos En el siguiente video Bye bye